Hola, ¿qué tal amigos? Un abrazo bien especial para cada uno de nuestros cibernautas que se suscriben día a día aquí en nuestro canal YouTube OZ Producciones. En esta oportunidad les traigo una invitada del departamento de Caldas, nacida en Manizales. Se trata de Johanna Hernández. Ella es Yeihana, su nombre artístico. Y bueno, es una cantante que ha venido promocionando música popular, también música salsa en los últimos años. Y es por eso que ha hecho algunos covers importantes como Ven, Devórame otra vez, Basta, y otras como Ya te olvidé, la canción Insigne de Marco Antonio Solís, que interpretara en alguna oportunidad con total éxito la gran española Rocío Durcal. Y es preciso que en este momento está lanzando Cínico Amor de su autoría, una canción en salsa que le quedó muy buena y que la pueden encontrar al final de esta entrevista con Yeihana, que viene a continuación. Bienvenidos. Y bueno, de plácemes por estos días, porque pues sigue lanzando música. Hola, Daniel y a todos los oyentes, muchas gracias por la invitación. ¿Quién es el autor de esta letra? Bueno, esta es la primera canción que lanzo como compositora. Es una canción hecha desde una vivencia personal que creo que ayuda también a visibilizar un poco de punto de sufrimiento de un amor cínico que todos hemos tenido, ¿cierto? Esta canción es una canción muy especial, hecha con todo el amor, bajo los arreglos del maestro Yali Monsalve, quien hizo una producción impecable e hicimos una salsa con despecho, una combinación de dos ritmos muy, muy especial que quedó muy buena. Y sabe que le quedó muy buena porque pues inicialmente arranca con el ritmo salsero nuestro latinoamericano y luego el arreglo musical se deja adaptar fácilmente a la música popular en un lapso de algunos segundos y vuelve a la salsa. Mágico el arreglista de esto, ¿quién fue? Bueno, mi productor musical, Yali Monsalve, que también es en mi esposo. La verdad, él la tuvo muy difícil porque cuando concebí la canción, lógicamente pues la concebí en popular, sin ser un artista popular, pero yo pienso que uno cuando empieza a componer las canciones le hablan a uno. Y la canción fue concebida en popular, pero como el proyecto que tenemos es salsero, pues a Yali Monsalve, a mi productor, le dije, mira, yo no sé tú qué vas a hacer, pero necesito que esa salsa, si bien soy salsera y mi proyecto es salsero, que tenga algo de popular, porque así me habló la canción cuando la concebí. Y salió, después de prueba y error, salió esta gran producción. Bueno, ¿y le costó mucho componerla o fue más bien fácil fijándose en su experiencia personal y quizás de muchas personas de las que están en su entorno? Pues mira, yo pienso que es algo muy complejo, más cuando uno tiene tantos sentimientos de tantas vivencias y que uno quiere plasmar en una letra en un tiempo tan corto como es una canción. Poder llegar a las palabras precisas y a lo que uno quiere y comunicar o darle a la gente a entender lo que uno está sintiendo, es muy complejo llegar a ese punto. Obviamente hubo muchos escritos para poder llegar a una letra contundente y que fuera, que le llegara al corazón de las personas y que se sintieran identificados. ¿Qué tuvieron en cuenta precisamente para llevarlo a la pantalla chica? En este caso en un videoclip para YouTube que fue lanzado recientemente en días anteriores. ¿Qué mensaje quieren darle al cibernauta que observa y escucha su canción? Claro que sí, mira, el video es algo bien particular porque hay una máscara y realmente la máscara es muy alegórica porque yo veo a mi cínico amor de una manera y los demás lo ven de otra. La máscara lo que representa es cómo cada individuo ve a su cínico en esa máscara. Ahí es donde se muestra la representación del dolor o mis sentimientos frente a lo vivido a esa relación tan compleja. Entonces básicamente el video lo que muestra es que los personajes que están interactuando en el video le cantan a la máscara su vivencia con su cínico amor y la máscara se burla y dice, ven, yo soy así, pues no importa. Y pues el final del video es muy interesante porque cuando uno ya decide salirse de ese círculo tan vicioso y tan dañino de un cínico amor, uno quema sus recuerdos o ya los hace a un lado y decide hacer una vida completamente diferente. Claro. Y bueno, también es un mensaje para que nosotros seamos fieles con nuestras parejas y no andemos buscando en otros corazones lo que no se nos ha perdido cuando podemos encontrar en la persona que tenemos a nuestro lado, pues esas cosas maravillosas del amor. Así es, así es, correctamente. Un encontrar un amor verdadero es complejo y una persona que no sepa valorar eso, pues la verdad no está en nada. Claro que sí. Y como dice la canción del maestro Jorge Villamil, no todo es oro, a veces es oro pelo que se encuentra en el camino y bueno, hay que tener conciencia de esto y no dejarse llevar por los impulsos de sensaciones de momento, de cada día, de cada segundo. Pues Yehanna, un abrazo grande para ustedes, para El Combo Ideal, para Yalid que está siempre en trasbambalinas y bueno, ni trasbambalinas porque ustedes hacen sus presentaciones juntos, a veces a dúo, en diferentes escenarios del departamento de Caldas y esperamos verlos muy pronto aquí en la ciudad de Bogotá. ¿Vienen por aquí? ¿Están planeando alguna gira de medios para presentar esta nueva canción? Claro que sí. Nosotros tenemos pensado hacer una serie de presentaciones que se están hablando y claro, mi Otoniel, la idea es ir a Bogotá, poder saludar. Tenemos muchos seguidores allá y la idea es visitarlos, tener ese calor humano de todos ustedes y poder hacer un lanzamiento de medios allá en Bogotá. Yo no la puedo dejar escapar de esta nota aquí en la Superior Estereo sin antes ponerla a cantar un fragmento de la canción Cínico Amor, por favor. Claro que sí. Y dice... Y qué dirás hoy frente a mí cuando confiese que tu amor no existe en mí y que renuncio a ese amor que me has brindado y ahora en mi vida haces parte del pasado Seguramente me dirás que está pasando si me entregaste tu amor desenfrenado y se te olvidan las mentiras, las traiciones que marcaron a mi corazón y ahora no quiero verte, no te quiero en mi vida, le he perdonado tanto a tu veneno amor No quiero verte nunca más en mi camino, hoy por fin me siento libre sin el dolor de las traiciones que a mi vida le brindaste por tu Cínico Amor Excelente, maravilloso, qué gran interpretación, gracias Yeihana, es complicado cantar a capela pero es algo que le gusta mucho a los músicos hacerlo, bueno a los cantantes especialmente porque se dan cuenta precisamente de las particularidades, de las falencias y de los éxitos que puedan tener en su voz, ¿es cierto? Es correcto, es correcto, de hecho te cuento una infidencia y es que cuando yo grabo tengo dos cosas muy particulares cuando grabo en el estudio de grabación primero tengo que estar descalza, no sé por qué, me da como más seguridad como el contacto directo con la tierra, yo no sé, eso es como extraño y lo segundo es que yo le digo a mi productor, no me afine, si yo me equivoco volvemos y empezamos, pero no me afine y es un tema que yo tengo que uno cada día tiene que exigirse más y es educar el oído precisamente por eso, cuando a uno ya le piden que cante a capela algo pues que usted por lo menos lo haga como está en la canción, ¿cierto? Es muy cierto, claro, porque es que a veces el público queda desengañado frente al artista cuando lo ve en concierto dice pero es que no está registrando igual su parte vocal a cuando lo escucho o lo escucho en el disco en casa, lo escucho perfecto o escucho perfecta a esa cantante y miren el concierto tiene buen sonido porque no se pueden quejar del buen sonido que tiene este lugar, pero la voz no le llega, no le alcanza ¿qué estará pasando? y de ahí precisamente las burlas muchas veces a estos grandes artistas internacionales por el tal Autiotune, ¿no? Sí, total, además porque eso se llaman artistas de estudio de grabación pero pues no son artistas que realmente tengan el talento tan fuerte, tan afincado como decimos en el arco popular para hacerlo en vivo yo creo que ahí realmente es donde se mide un artista en un concierto ahí yo creo que el público mide si realmente lo hace como está en la grabación y no nos están engañando por decirlo así sí, 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 bueno Yeihana, por último el saludo para todos sus seguidores en Colombia que la escuchan a través de www.lasuperiorestereo.com para que sigan respaldando su carrera musical y la de los grandes cantantes colombianos porque aquí tenemos muy buenos talentos en nuestra Colombia Total, total, es un país con una riqueza cultural inmensa Mi gente, muchísimas gracias por el amor, el cariño yo creo que es lo más gratificante del arte que Dios me regaló el cariño de ustedes los invito para que escuchen mi canción en la Superior Estéreo para que la pidan Cínico Amor, yo sé que es una canción que ustedes van a tomar como suya me sigan en mis redes sociales, Yeihana en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube pueden ver mis videos musicales muchísimas gracias por el amor y pues se les quiere demasiado muchas gracias mi gente, Dios los bendiga a todos, un abrazo Yeihana, cantante nuestra, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el canal YouTube OZ Producciones les invitamos para que a continuación busquen la canción aquí titulada Cínico Amor con Yeihana cantante salsera de Marisales del Departamento de Caldas con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo muchas gracias por estar con nosotros no olvides suscribirse a nuestro canal para que esté pendiente de las notificaciones también oprimiendo la campanita para que le lleguen nuevos videos nuevas entrevistas que estaremos poniendo próximamente muchas gracias, hasta la próxima la música latina en su máximo nivel en una emisora la superior estéreo perfecta para ti a y que